¿Qué tal mis queridos aficionados? Ahorita me voy a degustar un Vega Rubaina Torpedo que me encanta con su corte ejecutivo Y ahora lo que les quiero platicar O lo que les quiero explicar Es el proceso que hacemos aquí Con todas las personas que vienen y van llegando A conocer el lugar Y a tratar de aprender y de buscar la manera De llegar a un conocimiento en su tiempo De degustar un buen puro Y esos para mí que son Pues son los fumadores, son los principiantes Es importantísimo el trato y el manejo de los principiantes Porque muchas veces Las gentes que vienen y que les gustan los sabandos Y ustedes lo saben Pues son gente que tiene posibilidades de estar metido en este placer Porque no es un placer económico Es un placer que es costoso No quiere decir que sea caro Es costoso Entonces pues se requiere de recursos Para poder fumar este tipo de tabacos Que son los mejores tabacos del mundo Y que pues tienen un costo La realidad es que cuando vienen por primera vez Muchos de ellos Como tienen buenas relaciones Y están alrededor de ese mundo del tabaco Pues por oídas De los que ya tienen más tiempo fumando Dicen Bueno, yo quiero fumarme un puro Como mi compadre O quiero fumar el mejor puro Y este Porque es una cuestión de que Creen que con el poder económico Están resolviendo Comprar un puro Que va a ser lo mejor Y donde van a tener la mejor experiencia Y no En este negocio En lo particular Así no operamos En este negocio Mi intención Y mi visión Y el manejo No es que vengas a comprarme un puro Para yo venderte Y venderte Y venderte Y hacer un negocio Este lugar para mi Es mi santuario Este lugar para mi Es mi casa Que es tu casa Y este lugar para mi Es un lugar donde yo voy a aprender A desarrollar el paladar Para poder llegar A ser un gran conocedor Y un gran aficionado En el mundo del tabaco ¿Verdad? Entonces Para eso ¿Qué es lo que se necesita? Pues se necesita guía Y se necesita Una Este Asesoría Por eso soy su asesor profesional En puros Donde ustedes pueden ir disfrutando El puro más adecuado Según el proceso Eso en el que te encuentres Para empezar a fumar Puro Un ejemplo Normalmente Cosas que me pasan siempre Llega la gente Con poder económico Con una situación acomodada Y dicen Yo quiero el mejor puro Dame el Coiva Por ejemplo Yo supongo que tiene mucha fama O dame el VI Que acaba de salir nuevo O dame la edición limitada De tal año Que quiero fumar ese puro Etcétera Yo sé Pues puedo vender lo que quieran Pero mi fin No es hacer negocio En ese sentido Por supuesto que quiero vender Pero la realidad es que Yo lo que quiero es Desarrollar un fumador Y que se convierta en un apasionado Como yo Y que lleve ese proceso De ese desarrollo De su paladar Entonces Cuando llegan los nuevos Pues lo único que puedo hacer Si es que tienen La amabilidad de escucharme Y la apertura de aprender Pues es Irlos guiando con un puro Que tengan fortalezas suaves Para que vayan aprendiendo Y desarrollando El gusto de fumar Que pasa Si llega una persona Y me pide Un partagase De número 4 Que todos los que fumamos Puro sabemos Cuáles son las características Más importantes De ese habano Que es uno de los puros Más fuertes Que existen En la línea de habano Fuertes Que quiere decir Que tienen sumamente Su porcentaje Y la calidad De tabaco Que le ponen De fortaleza Pues es un tabaco Que tiene mucha fuerza Y es un tabaco Que si te lo fumas Pues nota Que te vas a fumar Un puro Y vas a sentir Esa fuerza en tu boca Y ese aftertaste Donde te vas a sentir Completamente satisfecho Y es un puro chiquito Que es un robusto Y es un puro con mucho pegue ¿Verdad? Entonces si esa persona nueva Viene Y quiere fumar Un partagase Y nunca ha fumado Y se lo doy Pues su experiencia Puede ser una experiencia Muy desagradable Entonces la experiencia Que puede suceder Con el tema del partagase Por ejemplo Si esa persona No tiene la experiencia Es que se va a empezar A fumar ese puro Y yo les puedo asegurar Que no más Del primer tercio De ese puro Cuando se empieza a fumar Aproximadamente Un centímetro Centímetro y medio Esa persona Que nunca ha fumado Puro Y está experimentando Con ese puro en particular Se va a empezar Se va a empezar a sentir mal Se va a empezar a marear Se va a empezar A sentir frío y caliente Vas a empezar a sudar Y puedes llegar Hasta el punto De marearte Y hasta de Devolver Entonces Es lo que nosotros Conocemos como Una empurada Es como si nunca Has tomado Y te metes unos tequilones Pues te pones hasta detrás Y pues obviamente Que pagan las consecuencias De no tener la experiencia De estar tomando en tequila Cuando la mujer debiste Haber empezado tomándote Dos cervecitas Es el mismo caso Que el puro Idéntico Y aparte Una cosa importantísima Para los fumadores Principiantes Que muchos creen O no saben Que no lo puedes comparar Tampoco con un cigarro Porque el cigarro Se fuma Y se le jala Y se inhala Y el piel Puro No es el caso El puro se disfruta Y se degusta En el paladar Únicamente Y se suelta Por lo tanto O sea Es como este Que yo le doy Primero dos Tres bocanadas Para que se arda La brasa Y saque más humo Si es el caso De un puro Que quiero fumar Que tenga mucha combustión Y lo voy soltando lentamente Ese puro Ese humo Me va a dejar Un sabor en la boca Que es el que me da La satisfacción De lo que estoy probando Y ahí es donde Empiezas tú A empezar a distinguir Entre el sabor De un puro Y el otro ¿Qué te lo da? Pues te lo da el humo ¿Verdad? Ese es el verdadero sabor El humo Es el que te da el sabor En tu paladar De lo que te estás fumando Y obviamente Que en tus labios Con una capa De muy buena calidad Pues también te da Un sabor Y una sensación Que te va directo Tus papilas gustativas Y la punta de la lengua Donde puedes empezar A sentir Y a distinguir Ciertos Hints Que le llaman Los americanos ¿Verdad? O no sé Cómo se dice en español Pero ciertas peculiaridades Pues de café Amaderado Etcétera Hay gente que tiene Su paladar Y su olfato Sumamente sofisticado Que puede reconocer Ese tipo de cosas Pero eso ya es Eso es más adelante ¿Verdad? Ahora lo importante Es que si tú eres nuevo Y quieres empezar a fumar Que empiezas a fumar Puros Que tengan Sus características De ser puros Muy suaves Para que los disfrutes No te saturen Y tengas una buena experiencia Y tengas ganas De seguir fumando Y no Si te fumas Un puro de fortaleza Alta Pues lo más probable Es que no vayas a tener Una buena experiencia Hay gente Que tiene mucha fortaleza En su paladar Y pueden empezar A lo mejor A fumar puros fuertes Desde un inicio Como todo Pero lo recomendable Para los nuevos Es que se lo vayan De la mano Desarregando el paladar Con puros suaves Hasta llegar a puros fuertes Y entonces ya En ese abanico de gustos Ya él sabrá En donde se vaya metiendo Pero como quiera Hay puros suaves Fuertes y medios Que pueden modificarse También muchísimo En la relación Al maridaje Que quiere decir Pues si tomas Una comida De cierto tipo O estás tomando Una bebida De cierto tipo Esos mismos puros Cambian de sabor Impresionantemente Un puro suave Se puede convertir En un puro sumamente fuerte Nada más En como combines Es la bebida O la comida Entonces Es un arte Estar metido En esta onda Y es muy importante Que lo hagas Con alguien Que tenga la experiencia De ese proceso Que yo le llamo El círculo total Desde el buen comer El buen fumar Y el buen beber Todo ese círculo Que llega a ser El círculo De la degustación Y el placer total Para cerrar el mareaje Completo De disfrutar una mano Pues todo eso Tiene sus características Y sus puntos claves Para poder disfrutar Una cosa como otra Entonces Todos los principiantes Que tengan ganas De llegar con nosotros Y que se quieran Meter al proceso De llegar a ser Unos conocedores Y amantes Y apasionados del puro Como la gran mayoría De los que están aquí Y como la gran mayoría De los que están aquí Que se han desarrollado En el proceso del tiempo Con nosotros Pues estoy en la mejor disposición De asesorarlos Y de ayudarlos Para que Vayan disfrutando Y se conviertan En unos apasionados Y que disfruten Este placer tan bonito Es un placer de compartir Es un placer de compartir Pero es un placer De degustar Gracias Se me pasaba Disculpen Todo eso que les acabo De platicar Del tema De los principiantes Ahora Lo que voy a hacer Para los que están empezando Que no tengan la oportunidad De venir aquí Con nosotros En la tienda Y pueden seguirnos A través de estos videos Que estamos haciendo En YouTube Y en nuestra página De Facebook De Barcelona Cigar House Y la Casa de La Habana Ahí vamos a seguir Haciendo recomendaciones Y vamos a seguir haciendo Lo que se tenga que hacer Para hacer más cultura Sobre este tema Del tabaco Ahora les voy a hacer Una recomendación A los que están empezando Y con que puro Yo les recomiendo Que empiecen A disfrutar O a comercer Este Para que empiecen A llegar a ese punto De empezar A darse cuento A descubrir Cuál es el puro Que soportan Al inicio Y después Cómo vamos a ir desarrollando El paladar Es un proceso Para que puedan disfrutar Esos pudos suaves Y ahorita por ejemplo En el caso De las marcas en general Hay marcas Que tienen características De ciertos Este De ciertas mezclas Que les dan Su Pues Su Su especialidad O su forma O el reconocimiento Según como saben ¿Verdad? Y por ejemplo En el caso de los Todos esos De hoyos de Monterrey El hoyos de Monterrey Es un pueblo Con un balance increíble Con unas capas Muy bonitas Con una muy buena selección De trabajo Este Pero una de las características Importantes De hoyos de Monterrey ¿Verdad? Cubano De tripa larga Es que es un puro De fortaleza media O sea Es un puro suave Que en su primero Y segundo Y el tercer tercio Llega en ese proceso Hasta ser un puro De fortaleza media Pero es un puro De fortaleza media Es un puro muy suave Entonces Esa es una alternativa Por el cual Los fumadores principiantes Pueden empezar A disfrutar El placer del fumar A través de El hoyo de Monterrey No todos No todos Cada uno Independientemente Que tengan esa característica Como este petit De hoyo de Monterrey ¿Verdad? Pues es un puro Que se ve Que está muy chiquito Y que no se ve inofensivo Pues es un puro Que se puede convertir En un puro Un poquito más fuerte Entonces Todos los puros Como les digo Tienen su característica Aunque sea La misma marca No todos los puros Saben igual Todos los puros De cada marca Y de cada vítula Saben diferente Porque la mezcla De la parte de centro Que se llama Liga Tiene diferentes porcentajes Y esos diferentes Porcentajes de tabaco Que son el volado De seco y ligero De la fortaleza De la combustión Y al aroma Pues están En diferentes En diferentes recetas En cada uno O sea Hay que tener Este pues Que alguien De regomiende Cuál es el puro Este con el que puede empezar Aparte Otro sugerito importante Para los que están Empezando a fumar Es al principio Empezar con puros Que estén más delgados ¿Por qué? Por los puros Que están más delgados O que tienen un saco Más chico Pues son puros Que no tienen La combinación De la liga Tan fuerte Como otros Porque les tienen Que poner Pequeñas cantidades De fortaleza Y de combustión Y de aroma Donde entonces El puro Lo hacen más amable ¿Verdad? Entonces no es un puro Que vaya a ser fuerte En su proceso Y eso es una de las características Que te dan Los puros delgados ¿No? Porque tienen O más combustión O tienen más aroma O tienen Este Y normalmente Les ponen menos fortaleza Porque un puro De este tamaño Lo que quieran A veces Es que tenga mucha combustión Porque es un puro Que te va a satisfacer Pero con la cantidad De humo Que te entra en la boca Entonces Cada uno Tiene sus características Específicas Este es un puro Que yo les puedo recomendar Mucho Pero como les vuelvo A repetir De estos Hay que preguntar ¿Cuál de ellos De los hoy de Monterrey Es el indicado Para un principiante? Lo mismo sucede Con todas las marcas No más que hay marcas Por ejemplo Como el caso De partagás Que son puros Que tienen mucho más fortaleza Como estos que tengo acá ¿Verdad? Que la gran mayoría De los puros De partagás Pues desafortunadamente Para los que son principiantes Es un puro Que yo jamás les recomendaría Ninguno Ninguno No quiere decir Que sean puros Para un conocedor O un puro Para uno Muy experimentado Simplemente son puros Que tienen mucha fortaleza Por la manera En que están hechos Los tabacos Entonces son puros Que son para gente Que les gusten Los puros Con más fortaleza Y para eso Es un puro Que no es recomendable Fumar al principio ¿Verdad? En el caso De partagás Yo es un puro Que de plano Lo dejaría Para un fumador Intermedio No para un fumador Este principiante ¿Verdad? En el caso Del Bolívar También es un puro Que tiene mucha fortaleza Este es un puro Que tiene mucha fuerza Que tampoco sería Un puro Que yo recomendaría Para los Este Los Este Principiantes Salvo una que otra vitola Que es Así se oscura Caminar Como esta vitola Que es el Choy Supreme De Bolívar Sin embargo Es un puro Que yo creo Que va más enfocado Un fumador intermedio Que un fumador Principiante Como quiera Pues podemos Hacer las pruebas Según el paladar De cada una De las personas ¿Verdad? Este Y pues Es un puro Muy amable Otro puro Que este puro Se fabricaba Único y exclusivamente Para el consumo De 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 Cuba No se vendía Para el mercado Es un puro Se llama Avegueros Es un puro Suave De muy buena calidad Y el tabaco De vuelta abajo De Pina del Río Este Es un puro Que también Es un puro Que se recomienda A los principiantes Entonces Más o menos Por este tipo De productos Podemos empezar Y también Les puedo recomendar Muchas alternativas En el caso De estos En particular Romeo y Julieta Tiene una gama De vitolas Increíbles Sabrosísimas Y también Sus fortalezas De prácticamente Todos sus tabacos Es un puro De fortaleza Suave A media En algunos Y en algunos Otros Como el Churchill Este Como el Pues Como el El Velicoso O Son muy pocos Los puro Que tienen fortaleza Alta Entonces Pues yo les puedo Recomendar El Romeo Y Julieta Bueno Les comentaba Que los puro Que yo recomiendo Mucho para los principiantes Es la gama De los Romeo y Julieta Es un puro Que la gran mayoría Tienen fortaleza Suave Muy suave Y en su último tercio Según el caso Este Y según Con que se haya combinado Con que se lo estén tomando Este O con lo que hayan comido Previamente O inclusive Hay gente como yo Que yo disfruto un puro Comiendo Fumo y como Al mismo tiempo Pero bueno Eso yo creo que Ya estoy en el punto De este Pues De un apasionado Desmedido Entonces me tengo que empezar A controlar un poquito más Este Porque todos los placeres Exagerados Pues ya no Ya no No suenan Tan Tan interesantes ¿No? Porque a veces Fumando demasiado Este Tienes que dejar Para reposar un poco Para que puedas Apreciar un puro Tal y como está hecho ¿Verdad? Para disfrutarse Entonces Pues nomás les comento Que este es un puro También Que para el principiante Es un puro De real Específicamente Los puros Con los que yo Pudiese Recomendarles También Que empiecen A fumar Es como Este Cedritos Es un puro De cedros Este Que se Es una coronita En cedros Que es un puro También delgado Que es lo que les estoy diciendo Que la gran cantidad O la gran mayoría De los principiantes Deben de enfusar A fumar Puros delgados A muchos no les gustan Porque creen Que se ven Un puro Demasiado chico Pero aquí no se trata Del tamaño del puro Sino se trata Del sabor Y el desarrollo Del paladar Para que después Puedas entrar Con vitolas De otro tipo De medidas Y hoy Obviamente Los principiantes La vitola Es la forma del puro Este Nada más Es como referencia Es como decir Carros Las vitolas ¿Verdad? Y luego Cada marca Pues tiene su específico Nombre De ese carro O de esa vitola El torpedo El figurado El chuchil El x Y ahí se ¿No? Cada quien O cada cual Que los identifica Por sus nombres Que ellos O los les van poniendo Para identificar Sus vitolas Específicas Porque normalmente Todos los años Van creciendo En algunos casos O van metiendo Vitolas diferentes O van mejorando Vitolas ¿Verdad? Según la moda De lo que va a ir sucediendo Porque ahorita Lo que está sucediendo En el mercado De Cuba Y en el mundo General de los puros Es que están creciendo Muchos los cepos Se están reduciendo En tamaño Porque antes eran Estos puros Por ejemplo En Lusitania Eran de los puros Que en los 90 Se formaban mucho más Pero es un puro Muy largo Rezo Con un cepo Aproximadamente 42 Y este Y pues así era Como se fumaban antes Ahora han ido Reduciendo el tamaño Y han ido Ensanchando el cepo Por el tiempo Y por el sabor Porque cuando un puro Es muy grueso O sea Que tiene el cepo Más grande El cepo es el diámetro Y corto En el jalón En el tiro Te satisface mucho Porque entra mucho humo A la boca Y eso es lo que te da La satisfacción Del fumar Como con este Que me estoy fumando Para que me dé la satisfacción Que me pudiese dar Un Romeo y Julieta White searching Que también es un puro suave Para los que están empezando Con esto que estoy haciendo De subirle la calidad O subirle la cantidad De calor a la brasa Para que entre más Su humo y boca Con este En la primer jalada Se viene una cantidad Impresionante de humo Que me da esa satisfacción Que no me lo hace Torpedo Entonces Digo Son ciertas cosas Que se tienen que ir aprendiendo En el proceso ¿Verdad? Y nosotros pues Los iremos recomendando Para ir logrando Esos Pequeñas diferencias De cómo disfrutar Más uno a otro Pero ahorita lo más importante No es tanto el humo Ni tanto ese tipo Lo importante es que Fumes un puro suave Para que desarrolles Tu paladar Para que puedas ir disfrutando Y para que no tengas Una mala experiencia Y dejes de fumar Por no ser una buena guía Y lo más importante Es que Tengas la apertura Y la humildad Y la disposición De aprender Porque nada Ya nacimos aprendidos Y pues Todos hay que aprender En su proceso Para Pues para estar Y disfrutar más de las cosas Entre más conoce uno Más disfruta Las otras cosas Que uno Tiene a su alcance Gracias